¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Mbappé. Hay una noticia de marca de esta misma mañana que me ha llamado mucho la atención y es que dicen que el Madrid le ha cedido a Mbappé la estrategia de comunicación que quiera seguir con el fichaje. En otras palabras, le dan a Mbappé la potestad de decidir cuándo quiere que se haga oficial este fichaje. Vamos a comentarlo. Bueno, pues es una noticia, como digo, de marca de esta misma mañana. Dicen que el Madrid le ha cedido a Mbappé la posibilidad de que sea él quien elija cuándo se quiere hacer, cuándo quiere que se haga oficial este fichaje. Un fichaje que para muchos ya está cerrado, para otros ya está incluso firmado y para otros ya está en la recta final de este acuerdo que dan apenas unos flecos, pero lo que parece inevitable es que Mbappé va a ser jugador del Madrid la próxima temporada. Me sigue saliendo la sonrisa, como veis, cada vez que hablo de este asunto, porque, en fin, estoy contando los días ya que quedan para poder verle vestido de blanco para esa presentación y para que empiece ya el show a desplegar todos sus efectos. La noticia que dicen hoy es que, aparte de la presentación, que es una historia que se anda a vueltas con ello, de cuándo será, cuándo no será, recordemos que este verano hay Eurocopa, la Eurocopa empieza el 14 de junio, pero obviamente los jugadores se van concentrados con sus elecciones bastante antes. Es una temporada que tiene muy poquitos días entre la final de la Champions el 1 de junio y el inicio de la Eurocopa el día 14 y se están intentando cuadrar las fechas para hacer oficial este anuncio. Ya sabéis que la familia Mbappé se enfadó, se enfadó bastante, el propio Mbappé también, evidentemente, con la filtración por parte del PSG de que le había comunicado al Kelaifi que se marchaba este verano, que su decisión había sido la de no renovar. Uno de los acuerdos a los que llegaron en verano fue que cuando tomase esa decisión, cuando Mbappé ya hubiese decidido qué es lo que quería hacer, si bien renovar con el PSG o bien marcharse de forma definitiva, una de las condiciones era que se lo tenía que comunicar en persona al Kelaifi antes que a nadie. Mbappé cumplió con su parte, se lo comunicó al Kelaifi y dos días después de que se lo comunicase, el PSG mandó una nota a los medios de comunicación de forma extraoficial comunicando que Mbappé se marchaba este verano. Esto es una cosa que no gustó porque a Mbappé no le parecía oportuno el momento de decirlo. No le parecía oportuno porque estás en mitad de la temporada, en ese momento disputándose Liga, por supuesto disputándose Champions, la Copa de Francia, bastantes competiciones y no era el momento de que la opción estuviese más preocupada sobre esta decisión de Mbappé y tampoco era el momento de que Mbappé se preocupase en exceso sobre cómo iba a reaccionar la gente a partir de esa información. Bueno, esto quedó atrás, se quedó ahí, pero ahora la cosa es cuándo se va a hacer oficial porque por mucho que todos los medios lo estén confirmando, el propio Mbappé ha dicho que está tranquilo y que no tenía nada que anunciar hasta la fecha, pero la gran pregunta es cuándo se va a anunciar. Bueno, la noticia hoy de marca es que el Madrid ha decidido, el club ha decidido cederle a Mbappé esta decisión, que sea él el que elija, que sea él el que decida cuándo es el mejor momento, obviamente respetando las competiciones que hay en vigor. Si ahora mismo estamos en cuartos de Champions, el Madrid se tiene que enfrentar contra el City, el PSG contra el Barça y los dos avanzan de fase y se pueden encontrar en una hipotética final, pues evidentemente habrá que esperar hasta entonces, pero con que uno de los dos caiga antes de esa final a poder ser el PSG antes que nosotros, pues ya está, ya no habría posibilidades de que se enfrenten y a partir de ahí se abriría una veda mucho más amplia. Por esto el Madrid ha tenido en cuenta una cosa muy importante para cederle esta decisión, para dejar en sus manos la decisión de cuándo hacer oficiales de fichaje y es el mal momento que está atravesando Mbappé. Un momento muy delicado en el PSG, un momento en el que, bueno, ya no solo os hablo de los cambios de Luis Enrique, desde que tomó esa decisión de marcharse del PSG y lo comunicó, Luis Enrique ha cambiado completamente la gestión de los minutos, ya sabéis, en los últimos siete partidos de Liga solo ha completado uno, ayer el de la Copa sí que lo disputó entero porque lógicamente ahí te estás jugando un título, pero entre que la Liga la tiene asegurada y que seguramente haya órdenes de arriba, Luis Enrique está, bueno, pues está llevando a cabo unos cambios, pues eso el otro día en el Clásico, minuto 63, está quitándole antes de tiempo, él lo justifica en rueda de prensa diciendo que el equipo se tiene que acostumbrar a jugar sin él, pero el caso es que Mbappé está pasando por un momento delicado con todo esto, a él no le gusta, él es un ganador y no le gusta esto de que en un Clásico le sustituyan en el minuto 63, ya no solo es esto, como os decía, sino ese artículo del equipo de hace dos o tres días que también comenté donde se analizaban las posibles causas de la bajada de rendimiento de Mbappé, posibles causas de su bajada de rendimiento, decían que podía estar preocupado por cómo iba a recibir la afición del Parque de los Príncipes su decisión de marcharse, que podía estar preocupándole, bueno, pues cómo se lo iba a tomar la gente, cómo le iban a despedir, en fin, pues todo ese proceso delicado que tienes cuando tienes que marchar de un sitio, que estaba preocupado por esto y esto era uno de los motivos de su bajada de rendimiento, cuando yo bajaba de rendimiento, bueno, en fin, no sé, también algunos pitos, en fin, es un momento, está siendo un momento difícil para Mbappé, ahora mismo en el PSG, yo creo que van a ser los dos meses más difíciles, porque son los dos meses donde todo el mundo se hace eco y que se va, donde todo el mundo da por hecho que se va, la propia afición del PSG da por hecho que se va, pero nadie lo anuncia, nadie lo hace oficial y hay una calma tensa que envuelve todo y yo creo que Mbappé, pues el Madrid es consciente de que no está pasando un momento tranquilo ahora mismo, que no está, a pesar de que él quiera decir que está tranquilo, que no tiene nada que anunciar, es un momento incómodo, yo creo que es la palabra incómodo para él por el hecho de, estoy en un club del que sé que me voy después de tantos años con una afición a la que tengo que despedir que no sé cómo me van a despedir a mí y encima me están quitando en cada partido en el minuto 60, pues es un momento difícil, por todo esto el Madrid ha dicho mira, para que estés tranquilo, para que veas que, no sé, puedes contar con nosotros, que te vamos a poner todas las facilidades del mundo, tanto tú como tu equipo, elegid la fecha en la que queréis que se haga oficial, ya digo que se va a tener en cuenta la Champions porque Madrid y PSG solo se pueden enfrentar en una hipotética final, para eso el Madrid tiene que eliminar al City, que estamos en ello, y el PSG tiene que eliminar al Barça, que también está en ello, entonces, ojalá se diera todo esto que estoy diciendo, claro, unas hipotéticas semifinales de Champions se jugarían 18-19 de mayo, 18-19 de mayo sería la vuelta de esas semifinales, desde el 19 de mayo hasta el 1 de junio que es la final, hay unos días, si el PSG o el Madrid no están metidos en esa final, podría ser el momento y si no, tendría que ser, evidentemente, si hay una final Madrid-PSG después de esa final, el 1 de junio de 2024, desde el 1 de junio hasta el momento en que Mbappé se vaya con su selección, habrá 4, 5, 6 días, 7 días como mucho, no creo que mucho más, y a partir de ahí en esos días es cuando se dicen que se podría hacer oficial y se podría anunciar, cosa distinta es la de su presentación, para su presentación hay un concierto de Taylor Swift el 29 y 30 de mayo, decían que el Madrid podría aprovechar esa infraestructura que se va a montar en el estadio precisamente para hacer la presentación de Mbappé, pero esto supondría que ni PSG ni Madrid están en la final o al menos uno de los dos no está en la final, me atrevería a decir o al menos el PSG no está en la final, ¿no? Si no está ninguno de los dos en la final y cuadra que Mbappé decide hacerlo oficial antes de tiempo y tal y cual, pues se podría intentar, pero el caso es que la noticia para mí es esa, que Mbappé pues tiene en su mano decidir cuándo quiere que se haga todo esto oficial a todas estas, Francia ya se está despidiendo de él, Francia ya lo asume por completo, hasta ahora hemos visto cómo Macron ha estado ahí presionando, insistiendo, haciendo de todo, hoy ha hablado la primera dama francesa, o sea, la pareja de Macron y ha dicho que le agradece mucho a Mbappé todo lo que ha hecho es una clara despedida y un agradecimiento por todo lo que ha hecho Mbappé por Francia que lo va a seguir haciendo solo que jugando en otro club que no está en Francia. Ha dicho la primera dama en este sentido por todo lo que nos ha dado, por todo lo que aún puede darnos, así que muchas gracias, es un campeón inmenso, estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros, así que seguiremos todo eso, el culebrón sobre su participación en los Juegos Olímpicos. Gracias a todos, gracias Kilian. Es verdad que suena un poco a despedida, ¿no? Lo de los Juegos es que yo no sé qué debate hay con esto, ya lo he explicado, el Madrid ha dicho Eurocopa y Juegos, no, ya está, no va a haber Eurocopa pero no va a haber Juegos, otra vez será, esto no puede ser todo porque es que si no cuando se incorpora en Diciembre, no. Entonces, pues bueno, yo es verdad que creo que suena a despedida, pero bueno, vamos a ver, es que quedan, o sea, estamos hablando de dos meses, en dos meses ya se ha jugado la final de la Champions, en dos meses ya sabemos quién es el ganador de esta Champions y en dos meses esto tiene que estar ya anunciado, oficializado, presentado y absolutamente todo, así que vamos a ver. Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esto de que el Madrid le deje a Mbappé, deje en sus manos la decisión de cuándo se va a hacer esto oficial, esas posibles fechas que se manejan siempre antes de la Eurocopa y también esa despedida que ya está sonando en Francia en todas partes, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.